¿Por qué se quedó en Real Cartagena para esta temporada cuando se suponía que usted de pronto iría al fútbol en el exterior? Bueno, me dieron la posibilidad para jugar a la MLS, el empresario que tenía me dañó el negocio, pero la importancia fue que debo haber una buena imagen en Real, de la puerta abierta y por eso volví al Real. ¿Cómo se siente usted jugando en el Real Cartagena? Bien, bien, tranquilo, creo que es un reto importante que tiene uno en la carrera, de salvar al equipo en el descenso y lo esperamos de este año sacar al Real del descenso. Dirían en Italia que usted es el capo escuadra, ¿se siente así en el equipo? Sí, yo creo que sí, pero igual hay en la parte de atrás jugadores de experiencia como Gonzalo, como Edwin, como Haider, jugadores que han pasado mucho equipo, mucho recorrido, pero lo importante es que esto sea un grupo de alcanza adelante y sacar el Real del descenso. En las redes sociales lo mencionan a usted mucho, cuando iba a salir supuestamente el año pasado pues la gente se sintió muy mal, ¿cómo es el trato que le brinden a ellos usted personalmente? No, bien, bien, creo que la gente bien, hay críticas, hay críticas malas, hay críticas buenas, pero eso uno como jugador tiene que tomarlo con respeto, son críticas que cada uno puede opinar y bueno, lo importante es estar tranquilo y seguir demostrando el nivel que se demostran. En lo personal, ¿cuáles son los partidos que a usted más lo motivan? Los más lo motivan son, un poco, Millonario, Medellín, González American, son partidos que lo motivan a uno, y Junior, Junior también lo motivan a uno, pero lo importante es tener la tranquilidad, demostrar y que no tiene condiciones para pasar a un equipo grande. ¿Cómo le ha ido usted frente a ellos? Bien, bien, gracias a Dios, bien. La he enfrentado medio bien y bueno, como le digo, esperar es de hacer un partido bueno y sacar el Real adelante. ¿Cómo se trató con el Pájaro Juárez y con Mario Banemirac? Bien, con ellos bien, son técnicos que se van a hablar, que trabajan muy bien, son temperamentales porque son argentinos y tienen el idioma del fútbol muy distinto al colombiano, pero lo importante es que está trabajando bien, lo que el profe Mario quiere en terreno es que lo estamos plasmando y esperemos seguir así. ¿Es muy difícil estar en un equipo que está peleando el descenso cuando usted está en un club como nacional que peleaba por el título? Sí, es complicado, pero igual uno como jugador tiene que estar en cualquier equipo, jugar bien, demostrar la casta que uno tiene. Lo importante es estar tranquilo, es un reto importante el descenso, pero hay que estar, como le digo, tranquilos y pensar en sacar eso adelante. ¿En ambos equipos se manejan presiones? Describanos, ¿cómo siente usted cada una? No, creo que la presión de nacional es muy distinta a la Real. Creo que en el nacional todos los partidos tienen que jugar bien, de ganar, de buscar tres puntos. Es una hinchada que apoya, que alentan, de cualquier parte que uno va siempre hay gente nacional. En real no es tanta presión, pero un poco les espero por el descenso. Creo que eso como jugador lo preocupa a uno, por lo importante es que estamos sumando, estamos cortando los puntos de los que están ahí delante de nosotros. ¿Qué es lo que le hace falta usted en su carrera deportiva? Que hace falta de jugar afuera, de consolidarme afuera y de buscar otro título con un equipo aquí en Colombia. ¿Ve muy lejana ambas posibilidades? No, no, creo que no. O sea, soy muy joven, hay mucha carrera por delante. Lo importante es que eso la gano con trabajo, con sacrificio y mostrando el terreno de juego. Mándele por favor un saludo a los amigos de futbolete.com. Bueno, con un saludo a todos los oyentes de futbolete.com y esperemos que sigan escuchando este programa.